Alfonso Ceballos, Black Challenge, Qualifier, Wood 2, Intermedio 10 juntos Otoca La medida Del rack Cero Un metro Y los dos de donde sale Caja A 24 Ponen el metro para que vean Vale 24 Ok ¿Listo Ponchón? ¿Le cuentas Luis? Vale 10 3, 2, 1 Tiempo 15 saltos Venga 1 2 2 3 4 5 6 6 6 7 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 Es que no te canses 14 10 15 16 16 16 17 18 17 20 8 9 10 11 12 13 Saludos Miguel, descanse. Aprendiste. No, 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 no. 3 9 9 ¡Ajale mucho! Por que... 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 Oye Quince saltos, güey. Quedó grabado. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. A la de treinta. Sigue sumando pocho. Uno. Sí, güey. Sí, güey. Hemos visto con su foco aquí afuera varias veces. Ya no tienes focos, güey. Por eso puse lámparas, güey, porque se chingó todos los focos. Chingó tus focos. Vamos, poncho, sigue sumando. De los vecinos, güey. Sí, güey. Ya venció donde fue los vecinos. Vamos, poncho, sigue sumando. Sigue, sigue, sigue. Ritmo lento, pero continuo, güey. Aunque sea, venga. Dice, es el ritmo lento y continuo, no, mami. Jajaja. No se, no, no, no. Estoy dando lo mejor de una amiga que tú muestra. Gente. Bien. Vamos, poncho, veinte más. Bueno, yo no voy a desechar nada al baño. Ponse. Yo he chichando a ducho por una red y ya, güey. Jajaja. Ponse. Solo de igual decir que no se me anda a hacer tufo. Sí. Qué sé. Quince ni dieciséis. Tien. Sigue, Poncho, sigue. Sigue, Sigue. Sigue, Sigue. Siete. Sigue, 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 Sigue. Vamos Concho abajo. Sigue. Diez mas, Descansa abajo, descansa abajo. Sigue. Sigue, Uno. Se realiza la discusión de los tránsitos, ¿o dos? ¡Aquí, dos! ¡Uno, otro! ¡Uno, otro! ¡Uno, otro! ¡Uno, otro! ¡Cinco! ¡Cinco más, besito! ¡Ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste tu poncho! ¡Uno, otro! ¡Nomás! ¡Vale! Quedan tres minutos, Poncho, venga. ¡Segúralo, se satúralo! ¡Vamos! 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 Venga, venga, dos minutos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Tres, dos, uno. Arriba. Venga, un minuto, un minuto, un minuto. Venga, ya. En este ritmo, va en este ritmo. Suma, 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 suma. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, poncho. No, poncho. Ocho. Digo que no se atraviese. Ocho. No, no, poncho. Ya, súbete, 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 súbete. Suma, suma, suma. Trata de ir un broken, güey, si no, no te va a dar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Venga, venga, pocho. Ya, arriba. Venga, arriba. Diez segundos. Diez, diez, once, doce, trece. Cinco segundos. Arriba, arriba. Arriba. Tiempo. Catorce. 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 Sí. Sí, te chingó. Anda, güey.